Con la mirada vacía, la noche terminó, soportando insultos solo por bailar. Mientras tanto un niño llora, porque quiere a su mamá, corre con suerte, hoy no la verá. Así pasan todos los días, gritándose al llegar, le preocupa todavía el que dirá. Dicen que es mala mujer, porque suele trasnochar, una madre nunca es mala por luchar. Baila mujer, que ni el cielo ni la luna te juzgarán, si la pena en tu alma no te deja respirar, piensa en el que te espera al llegar. Dicen que es mala mujer, porque suele trasnochar, una madre nunca es mala. Dicen que estás muy cansada, pero no puedes parar, mediodía otra vez a trabajar. Ya no viste a tu hijo, ya mañana Dios dirá, otra vez escucha un llanto en soledad. Baila mujer, que ni el cielo ni la luna te juzgarán, si la pena en tu alma no te deja respirar, piensa en el que te espera al llegar. Baila mujer, que ni el cielo ni la luna te juzgarán, si la pena en tu alma no te deja respirar, y el aire que te espera al llegar. Voy a empezar. Voy a empezar. V Y